¿Cómo están, Aria? ¿Qué te han dicho? ¿Todo bien? Creo que bien. Ya estoy internada, pero todavía no me dice nada. Pero qué bueno que vinieron. Y es que me hace falta algo de barro. Y voy yo ahorita a conseguirlo, ¿no? Si preguntan por un familiar, ustedes se pueden quedar. Está bien, sí, hijo. No hay problema. Está bien. Entonces, ahorita regreso. ¿Está pidiendo un cabrón? No hay problema. Me digo el peor que es el soto en esta vez. A ver, ya. Para eso estamos bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Vine a ver si me podía empezar algo de barro. Ah, ya. Sí, si quieres. Ah, muy bien, gracias. ¿Cuánto necesitas? Como unas 3,000. Unas mil. Pues si quieres, se presta hasta 5,000. Digo, para lo que se ofrezca. Los totales, si no los ocupas, no los dudas. Ah, muchas gracias. ¿Y como de cuánto es el interés? El 10%, ya sabes. Pero mira, para que no se te complique, le vamos a hacer así. Ya te doy 4,500. Y me empiezas a pagar toda la próxima vez. Ah, muy bien. Ah, pero sí necesito una cosa. Que me traigan la estructura de un mueble. Un mueble que cubra más o menos el monto del préstamo. Tengo la del estéreo. Y ya casi terminan de apoyar la televisión. Tengo los residuos, los residuos. Ándale, sí, tráemelos con estos. Ándale, aquí te espero que no los hay. Sí, pues... Ya, qué chingado. Ahorita vengo. Hijo de su pinche madre. Si no es una chinga de este perro. Pero pa' si vuelvo. ¿Enrique? Muchas felicidades. ¡Ya nació, ya nació! Además es más ching como tú lo querías. Es más ching, amor. Es más ching, amor. Muchas felicidades. ¿Ya viste? ¿Ya viste qué grande es Dios? Ahora sí. Te tienes que encomendar mucho a la virgencita, eh. Porque la tienes muy abandonada, mijo. Claro que sí, jefe. ¡Pero es más ching! ¡Es más ching! Vamos a ver, vamos a ver. Está divino. ¿Te parece a mí? ¿El techo de qué material es? Lámina. Piso. Cemento. ¿De qué trabajar? Peón del mañana. ¿Cuánto gana? Pues ochocientos pesos. Pues aquí en la tabla de calificación, usted aparece en el número cinco de seis. Casi el más alto, o sea que tiene posibilidades de pagar el noventa por ciento. Firme aquí, por favor. Sería cuatro mil quinientos por lo de la cesárea. ¿Cuatro mil quinientos? Pero yo no tengo tanto dinero. Lo siento. No puedo hacer nada. Si gusta, puede pasar a hablar con el director. No está ahorita, pero mañana temprano lo ingresa. ¿Qué no se supone que este es un hospital público? ¿Y con qué cree que se va a mantener? ¿Ustedes quieren todo regalado? Aquí hay profesionistas. El medicamento es de primer nivel. ¿Quiere saber el costo real del servicio que le estamos dando? En cualquier hospital privado, usted hubiera pagado mínimo veinticinco mil pesos. Aquí le estamos cobrando menos de la quinta parte. Hago un esfuerzo. Venía por la renta. Que ya son muchos meses que me traes vuelta y vuelta. Vuelikes con ofrecos. Vuelikes con ofrecos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.